Bueno, pues buenos días a todas y a todos y muchas gracias por asistir a esta comparecencia. Bueno, como todos los plenos, llevamos tres mociones, dos ordinarias y una urgente. En esta ocasión, una de las mociones ordinarias, que es la primera que vamos a presentar, pues tiene que ver con los servicios sociales comunitarios de la Diputación de Málaga. En dos ocasiones hemos traído desde nuestro grupo mociones relacionadas con la falta de personal de estos servicios sociales comunitarios. En dos ocasiones, como ya he comentado, se ha aprobado por unanimidad y hasta día de hoy, pues como con otras tantas iniciativas, pues no se ha llevado a cumplimiento. Con todo ello, el equipo de Gobierno no se limita solamente a engrasear, a empujar perseveradamente la máquina de exclusión social, en la que se ha convertido su modelo productivo, sino que además condena a las personas afectadas a un servicio de atención social desbordado, en el que las personas trabajadoras hacen lo que pueden para atenderles de la mejor manera posible. La problemática la hemos expuesto en reiteradas ocasiones, como puede ser la falta de auxiliar administrativo, que obliga en este caso a las trabajadoras y trabajadores sociales a cubrir la parte burocrática y administrativa, con lo cual también pues tienen que dejar de hacer en muchas ocasiones el trabajo que le corresponden como trabajadoras sociales, que debería de ser por la atención más directa con las familias afectadas. Es decir, estamos hablando de un trabajo de campo que, como he dicho, tienen que dejar de realizar porque tienen que cubrir la parte administrativa y burocrática por la falta de personal administrativo. Por otro lado, las unidades de trabajo social siguen estando con carencia de personal de trabajadoras sociales. Un número considerable del personal de los servicios sociales comunitarios trabajan en condiciones laborales de eventualidad, a pesar de venir desarrollando de manera continuada y sin interrupción en su labor. El abuso de los contratos por circunstancias de la producción está también haciendo que este servicio tan importante para nuestra provincia esté mermado y no se dé con la calidad que les gustaría a estas trabajadoras y trabajadores. Y, aparte de que se están precarizando los derechos de estos trabajadores y trabajadoras, las convocatorias de ayudas tardías y solapadas durante los meses de verano, cuando menos personal hay. Y, por todo ello, y en vista del interés e inoperancia de este equipo de Gobierno, volvemos a insistir a este Pleno con los siguientes acuerdos. Que desde la Diputación de Málaga se reúna antes del mes de abril con la representación sindical de los servicios sociales comunitarios para identificar las carencias de personal actual y cubrir de manera inmediata las plazas necesarias para prestar un servicio de calidad. Que también desde esta diputación se deje de cubrir con la modalidad de contratos por circunstancias de la producción puestos estructurales de los servicios sociales comunitarios, que se implementen las convocatorias de ayuda una vez cubiertas las vacantes de personal antes del mes de mayo, dando de margen para su tramitación hasta finales de año. Pensamos que estos servicios comunitarios es de las competencias más importantes que está haciendo esta diputación en la provincia y que las condiciones en las que están sus trabajadores y trabajadoras hacen que no puedan realizar este servicio de la manera que a ellos les gustaría. Así que, de nuevo, traemos por tercera vez esta moción para que sea debatida en el Pleno y, bueno, y ojalá se pongan manos a la obra y realmente le den solución, porque estamos hablando de un índice muy alto de pobreza y de exclusión social en nuestra provincia para estar mirando para otro lado. Traemos otra moción que es relativa al uso de disruptores endocrinos alteradores hormonales. Los disruptores endocrinos alteradores hormonales son sustancias ajenas al organismo, capaces de alterar el funcionamiento del sistema hormonal, lo que supone un claro riesgo para la salud de las personas y la fauna silvestre. Dichas sustancias se encuentran en numerosos productos de uso habitual, como envases de alimentos, fitosanitarios o productos de limpieza e higiene. La exposición de la población a contaminantes hormonales presentes en el ambiente está relacionada con el incremento de importantes daños a la salud y enfermedades, incluyendo enfermedades como tumores y otras enfermedades bastante graves. Y, aun así, no somos totalmente conscientes de esto que está pasando. Existen grupos de especial riesgo, como son los bebés, los niños de corta edad y las mujeres embarazadas. Según la Sociedad Española de Salud Pública y Administraciones Sanitarias, los niveles de disruptores endocrinos presentes en el organismo de la población en España son muy superiores a los de la población de otros países. El coste para los países de la Unión Europea, derivado de las enfermedades relacionadas por estos disruptores endocrinos, asciende a 157.000 millones de euros. La alimentación, además, es una de las principales vías de exposición a sustancias nocivas y los recipientes de plástico, una de las fuentes principales. Además de los efectos directos en la salud humana, estos contaminantes tienen efectos negativos en el medioambiente al afectar a las poblaciones de fauna silvestre. Desde las Administraciones locales pensamos que tienen un papel fundamental en la adopción de medidas que hagan a la reducción de estos disruptores endocrinos. Ya en el Ayuntamiento de Málaga, pues, llevamos también esta moción y fue aprobada por unanimidad. Otra cosa es que también, pues, se pongan manos a las obras para darle cumplimiento y, del mismo modo, la traemos aquí a la Diputación con los siguientes acuerdos. Que desde esta Diputación y sus entidades sociales dejen de usar productos fitosanitarios y los sustituyan por métodos de control biológico, mecanismo oio térmico o por sustancia de probada eficacia en la Unión Europea. Que se fomente el consumo de alimentos orgánicos y la reducción del uso de plástico en toda su independencia y que lo implante en sus comedores, fomentando la medida en ayuntamientos de la provincia y centros privados. Que además se insta a la Junta de Andalucía a abandonar los sistemas de catering e impulsar las cocinas propias en sus centros escolares, asegurando de esta manera la calidad de la comida que se sirve a nuestros niños y a nuestras niñas. Que desde la Diputación de Málaga se organice jornadas informativas sobre los riesgos de contaminantes hormonales y, además, elabores materiales para esto. Otra moción, y esta es la urgente, es relativa al impulso de una red de ciclistas en la provincia. Eurobelo es una red de 15 rutas ciclistas de larga distancia que conectan y unen todo el continente europeo entre pistas ciclables y carreteros con acceso de tráfico motorizado. La reuta Eurobelo 8 del Mediterráneo, que es la que atraviesa Málaga y tiene como objetivo principal conectar las regiones del Arco Mediterráneo, desde Cádiz en el oeste hasta Chipre en el este. Según datos de la Junta de Andalucía, en Europa hay cada año 2.300 millones de viajes de bicicleta, de los cuales 20 millones se deben al turismo en sentido estricto. El retorno económico total, es decir, el impacto económico directo que producen estos viajes de 44.000 millones de euros. Eso sí es un ejemplo bajo nuestro punto de vista de turismo sostenible, ya que emite entre un 50 % y un 80 % menos de gases de efecto invernadero en lo que respecta al transporte y un 30 % menos en lo que respecta a los alojamientos que se utilizan. En su paso por la provincia de Málaga, la red Eurobelo transcurre sobre la gran senda de Málaga, pero viendo la exigencia de la red evidente que necesita mejora en muchos puntos. Para ello, la gran senda de Málaga podía aumentar la ciclabilidad, especialmente en las rutas de menor desnivel. Por su parte, la senda litoral no está ejecutada por completo, como ya sabemos, y en buena parte no es ciclable, pero podría servir de base a partir de la cual ir adaptando lo construido y previéndolo en lo por construir. Por último, partiendo de la falta de comunicación ciclista interurbano a lo largo de la costa, existiendo tramos especialmente peligrosos de la N340, o podría tener un calmado de tráfico en su paso por poblaciones de la costa por vía ciclista reservada y un tráfico desdoblado en varias vías de alta velocidad. En definitiva, la red Eurobelo se nos presenta como una oportunidad inmejorable para ampliar y mejorar la red de carriles de la provincia de Málaga y necesitamos promover rutas cicloturísticas que interconecten la provincia de Málaga. Es por todo ello que desde nuestro grupo traemos a este pleno los siguientes acuerdos. Que desde la Diputación de Málaga, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España realicen un análisis y estudio de proyectos conjuntos para consolidar una infraestructura ciclista que una a las poblaciones de la costa y vertebre una red que comunique con las poblaciones del interior. Para ello, la Diputación de Málaga adaptará en la medida de lo posible la ciclabilidad de la Gran Senda, en especial los tramos de menor desnivel, empezando para ello por el tramo de Alaurín de la Torre, Málaga, que desde la Diputación se adapten también en la medida de lo posible la ciclabilidad de la Senda Litoral y los fijará como criterio en los tramos por construir, como el que conectará Marbella y Fuenjirola, que se inste al Gobierno central estudiar la posibilidad de construir carriles bicentramos interurbanos de la N340 que no pudieran ser cubiertos por la Senda Litoral, que desde la Diputación de Málaga inste a la Junta de Andalucía estudiar la posibilidad de construir carriles bicentramos interurbanos de la red de carreteras autonómicas que pudieran conectar tramos de la Senda Litoral con la Gran Senda de Málaga y que desde esta Diputación se promueva, junto a los respectivos ayuntamientos, la construcción de tramos de carriles bicentramos urbanos de la N340 que no puedan ser cubiertos por la Senda Litoral. Por otro lado, comentar también que estuvimos a punto de presentar una moción de apoyo a las demandas estudiantiles de la UNED, no la presentamos porque vimos que ya el Partido Socialista lo hizo por la vía de mociones ordinarios, pero igualmente queremos mostrar públicamente nuestro apoyo a las reivindicaciones que están pidiendo los estudiantes de la UNED. Y también, para terminar, pues alegrarnos mucho de que la oposición en este último tramo de legislatura haya adoptado cara de mujer, lo cual empezamos con dos portavoces femeninas, se fue reduciendo a una y ahora, al final de la legislatura, pues nos alegramos de que en la oposición haya mayoría de mujeres en esta ocasión. Y por nuestra parte, si no hay ninguna pregunta, pues estaríamos listos.